¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Copatito y el día de hoy terminaremos de ver la colección de Pokémon 2022 de la cajita feliz de McDonald's Bienvenidos de vuelta amigos y muchas gracias por sintonizar este programa para presenciar la apertura final de esta colección Una promoción de McDonald's Estados Unidos que salió en el mes de agosto del 2022 La colección consiste de 10 cajitas diferentes, cada una con un sobre de cartas, una moneda y un spinner de plástico Es fácil conseguir las cajitas, las monedas y los spinners Lo difícil será conseguir la colección completa de cartas, ya que esas tocan al azar Según el sitio oficial existen 15 cartas de esta colección, cada una en versión regular y en holográfica Lo que da un total de 30 cartas diferentes, ya veremos cuantas de esas pude conseguir al final Por ahora pues continuemos con las cajitas que nos faltaron Y siento que esta vez si fueron un poco flojos con los diseños, ya que repitieron dos veces a casi cada Pokémon Por ejemplo, seguramente recordarán que la cajita número 1 fue de Pikachu y si vemos aquí la cajita número 5, pues también es de Pikachu Pero en verde Oh, sí, pero en verde, me refiero a que es el mismo Pokémon Me hubiera gustado ver Pokémones diferentes en cada cajita, digo considerando que son más de 800 y tuvieron que repetir, no hombre, válgame ¿Tienes algo que decir al respecto, payaso? Sí, así ahorro un poco ¡Ja! Este payaso es de los míos Bien amigos, pues comencemos hoy con la cajetilla número 3 que nos presenta a Victini, una vez más Recordemos que a él también ya lo habíamos visto en la cajita número 2 Pero en morado, estás enamorado Muy bien, sí, sí, pero ya dejémonos de cosas y vamos a abrir esta cajita de Victini, la número 3 Y espero que tenga muy buenas cartas Y vamos a ver si el spinner también es alguna variante Tiene aquí esta apertura y la otra está sumida Bueno, no importa, vamos a sacar aquí el sobrecito de cartas Con el Pikachu Trading Card Game Ahorita las abrimos Tenemos aquí las instrucciones que ya conocemos Muy bien, vistas en el primer video Tenemos aquí la moneda y el spinner que salen juntos Aquí la monedita del Victini, ya la habíamos visto Y tenemos su spinner, pero en azul Pues esta vez nos tocó lo justo Una sola moneda de Victini Como recordarán, pues es exactamente la misma De hecho ya tenemos 3 Y bueno, por acá tenemos el spinner otra vez con la foto de Victini Pero este es el este Podemos aquí girar para ver la categoría Pero ahora sí, lo que todos estamos esperando El paquetito de cartas Para ver si nos sale alguna de esas 6 que nos faltan Y bueno, tratar de conseguir las más holográficas posibles Entonces vamos a abrir este paquetito Vamos a hacerlo así Para no ver directamente cuál es la holográfica Aunque creo que ya me spoile tantito La verdad ni vi cuál era, pero bueno Vamos a cerrar aquí el sobre Y vamos a revelar aquí nuestras cartas Siendo la primera Aquí Cutiefly y ya lo tenemos repetido Vamos a ver aquí la segunda que es Fluffy también, ya la tenemos repetida Vamos a ver la tercera que es Chinchu, otro repetido Muy mala suerte Solamente esperemos que este sea nuevo Y tenemos aquí a Victini Wow, excelente Y holográfica Excelente Victini En el paquete de Victini Con la moneda de Victini El spinner de Victini Y todo esto indica que es Victini ¡Victoria! Pues qué bonita carta amigos Y este es precisamente el Pokémon Victoria Pero veamos si es lo suficientemente afortunado Al jugar al juego de la moneda Y la ruleta Así que bueno Vamos a lanzar aquí la moneda Ahí se nos fue Vamos a lanzarla aquí Y nos salió Victini Que significa alto Y tenemos aquí el spinner Vamos a ver Alto en categoría Quedó en medio Alto en categoría Quedó en medio Alto en categoría Otra vez en medio No puede ser Victini Que no quieres ganar Alto en categoría de peso Entonces vamos a ver aquí Cuanto pesan los Pokémon Creo que Victini ya perdió Porque no se ve que pesa mucho Pesa 8.8 libras Muy bien El Chinchu pesa 26.5 Va ganando Chinchu Fluffy pesa 26.3 26 y... Perdón 29.3 Entonces va ganando Fluffy Y luego tenemos aquí A este que no pesa nada Pesa 0.4 No hombre Entonces ganó Fluffy Por ser la más chonchita Fluffy B Es Fluffy B Vamos a ver ahora La cajita número 4 Que nos había quedado pendiente Y en esta tenemos a Smeargle Otra vez Pero en rosa Así es Esta es la única cajita rosa De la colección La cual la hace muy llamativa Aunque bueno No combina tanto con su colita verde Pero eso no importa Combina más con la lengua Que trae ahí de fuera Muy chistoso Pero bueno Pues vamos ahora sí a abrirlo Y ver qué cartas nos salen Aquí con este Smeargle Que la vez pasada Le estuve diciendo Smeagol Porque acababa de ver El Señor de los Anillos Estaba todo cruzando los cables Ahí con nombres Se parecen mucho Smeargle y Smeagol Pero no importa Tenemos aquí las cartas Ahorita las vemos Con mucho gusto Tenemos aquí El instructivo Ahorita no lo vemos Con mucho disgusto Y vamos a ver Tenemos aquí a Smeargle La monedita Muy chida Y finalmente Sal Spinner Ay Ya me había asustado Tenemos aquí El Spinner De Smeargle Pero Como dice John Pero en rosa Bueno que es como Future Aquí tenemos pues La monedita de Smeargle Muy bonita Con la lengua de fuera Así es como se ve por atrás Que es bajo Y bueno tenemos aquí el Spinner También muy bonito Con su foto Rosadito Podemos girarlo Pero ahora si lo más interesante Las cartitas Porque nos faltan 5 cartas Para completar esta colección Y tenemos todavía 4 paquetes Así que bueno Si la hacemos Si la hacemos Esperemos que si Vamos a abrirla aquí Y sin spoilers Sin spoilers Vamos a ver que onda Saquemos aquí Las cartas Muy bien Y vamos a ver Cuáles son las 4 que nos salen Siendo la primera Vamos a ver Tenemos aquí Y a Cutiefly Otra vez Un Dejavu Porque también fue la primera Que sacamos de la otra Y ya lo tenemos como 3 veces Tristemente Tenemos aquí la siguiente carta Que es Ah Trampa Uno nuevo Oigan que padre Pokémon dragón Chidísimo Y bien poderoso Muy bien Muy bien Excelente Ya no más nos faltan 4 Y tenemos aquí a Chinchú Otra vez Otro Dejavu Y finalmente vamos a ver Quien es la holográfica Y tenemos aquí detrás Chan chachachan Leche con pan Y es Es Pikachu También es nuevo Ya no más nos faltan 3 Y miren es la holográfica también Padrísima El principal no nos podía faltar Y que bueno que ya nos salió Excelente Ya no más nos faltan 3 3 3 Y ahora pues sigue el juego De la ruleta rusa Con estas cartas Así que vamos a ver Quien nos sale Ay se cayó Casi nunca le atina ¿Verdad? Ok la canción ranchera Vamos a ver Lo siento amigos Pésima puntería Pésima No hombre Ya la estoy regando Ahora si Que vergüenza Bajo Muy bien Nos tocó bajo Y vamos a ver Que categoría nos sale Y tenemos aquí La categoría de Corazón Entonces el que tenga Menos vida Gana Ok que triste Que triste de verdad Pero bueno Tenemos aquí al Curiefly El Curiefly Ya perdió Por default 30 No hombre Y luego el Chinchú 70 Si tiene más o menos Este compa ya ganó Porque tiene 120 Y Pikachu 60 Entonces obviamente Ganó Curiefly Por debilucho ¡Hurra! Pasemos ahora Con la cajetilla Número 5 Y aquí tenemos Al Pikachu Otra vez Muy bonito el Pika Pika Pero a ti ya te habíamos visto Compadre Así que vamos directo Al grano Y vamos a abrir esta cajita Para revelar El contenido Y lo que más importa Claro Son las cartas Para que completemos esta colección Y veamos cuántas holográficas Nos pueden salir Vamos a ponerla por aquí Y después vamos a ver Las instrucciones Otra vez el papel Vamos a ver No sale nada Aquí tenemos la monedita Y ahí está el spinner Pero hay unos que vienen Medio atorados Aquí afortunadamente Ya salió El Pika Pika Pues aquí tenemos entonces Otra moneda del Pika Pika Y otro spinner del Pika Pika También me gusta este color Como fosfo O si como verde fosfo Lima limón No sé Está padre Podemos girarlo Como siempre Nos tocó ahí por ejemplo El número de carta Bueno ya sabemos Lo que nos puede tocar Pero ahora sí Lo más interesante Son las cartas También del Pika Pika Y creo que nos faltan tres Dijimos Nos faltan tres cartas Así que Esperemos sacarla En uno de estos paquetes Al menos Vamos sin spoilers Vamos a abrirlo por atrás Y veamos que cartas Nos salen Entonces vamos a ver Abramos este paquetillo De papel Ahí va Sacamos aquí Las tarjetitas Y vamos a ver Cuáles nos salen Recuerden nos faltan tres Para completar la colección Entonces esperemos que estén aquí Y comenzamos con Pangoro Ok es la segunda vez Que me sale apenas Entonces bueno No me quejo Porque está padrísimo el Pokémon Y es bien poderoso Así que bueno Tenemos aquí la siguiente Que es Ay ya decía yo Que no nos estaba saliendo Lapras Otra vez Lapras Con su mona china Y bueno ya nos salió Como cuatro veces Total Creo que es lo que más Nos ha salido Y luego tenemos aquí La siguiente Que es Ah Dynamo Muy bien Otro nuevo Y ya con este Ya con este Nada más nos faltan dos Excelente Digo no me encanta la trucha Verdad Pero bueno Es nuevo Que es lo que quería Y finalmente la holográfica Que es Vamos a ver quién es Chan 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 Que es de nuevo Que es una wey Que no es Raulet Y es Smeargle Excelente Ya tenemos 14 De las 15 cartas Y una increíble De este Pokémon En holográfica Así que Genial amigos Está buenísima esta carta Smeargle Smeargle ¿Qué les parece eso? Dos nuevas en un solo paquete Increíble Estoy tan feliz Que ya hasta se me había olvidado Que me salió Lapras Pero bueno Hora de la ruleta rusa Y esperamos que esta vez El Harvey Dent Si la tiene No hombre Ya decía yo Todo fallando Desde que la cancha Pésima puntería Que tiene el tito En este video Y no está borracho Es la mala suerte De la caja Victini vamos Ok nos salió Pikachu Que significa alto Y ahora vamos aquí A rodar Esta cosa El spinner Y la categoría Es número de carta Entonces el que tenga El número de carta Más alto Gana Muy bien Muy bien Suena justo Vamos a ver Tenemos aquí Lapras Que es el número 6 Algo me dice que ya perdiste Mijo Tenemos aquí el número 13 Ok Pangaro va ganando Smeargle Es el número Ah el 15 Pues obviamente Ya por default Le ganó al pescado A la trucha Entonces Smeargle Ganaste Y justamente Ay pero No El paquete es de Pikachu Pensé que era el de Smeargle Pero no Ganaste Smeargle Me pintaré la cola Para celebrar Pero tú siempre traes La cola pintada Ahora veamos la cajita Número 7 Y aquí tenemos otro repetido Que es Rowlet Tal y como lo vimos En la cajita De hecho la número 6 Justamente la anterior Aunque bueno Esta vez amarilla Y ahora morada Pero bueno Vamos al grano otra vez Y abramos esta cajita Para ver todo lo que tenemos Adentro Entonces bueno Sigue siendo muy emocionante Todo esto En especial porque las cartas Las cartas son sorpresa Entonces bueno Ahorita las vamos a ver Ponemos aquí el instructivo Como siempre Y bueno Ya parezco disco rayado Porque siempre hago lo mismo Pero aquí tenemos la monedita Y finalmente El spinner Pero en morado Estás enamorado Bueno amigos Pues aquí está mi pesadilla El Rowlet La moneda Y también en el spinner Y también en la caja Pero bueno Podemos girar La verdad me gusta mucho El color de este spinner Moradito Así está bien padre Pero ahora sí Lo importante Que es el paquete Y bueno Aquí nos tiene que salir La única carta Que nos falta Así que bueno Esperemos que nos salga Y vamos a ver Bueno todavía nos faltan Todas las holográficas Casi Pero total no pasa nada Con que completemos Las normalitas Con eso basta Con eso basta Entonces bueno Estamos buscando una Tenemos la probabilidad De una de 15 Y aquí nos vienen 4 Entonces vamos a ver Sacamos aquí nuestras cartas Y si no viene Todavía tenemos otra oportunidad En un paquetito Que nos falta El de Growlip Pero bueno Tenemos aquí a Pangoro Otra vez De Yabu Siempre viene al final este Poderosísimo Tenemos aquí a Drampa Otro chidísimo Pero ya lo tenemos Segunda vez que nos sale En este paquete Tenemos aquí la que sigue Que es Chinetas Otra vez el Chinchu Chinchunetas Bueno Ya mil veces nos salió Y finalmente la holográfica Que puede ser la única Que nos falta Así que vamos a ver Padrísimo Padrísimo Me encanta Me encanta Pero ya lo tenemos Victini O sea no me quejo Pero Rayos Nos faltaba uno Y bueno también ya nos salió Repetido en holográfica Así que Híjole te necesitamos Normal mijo Pero bueno Vamos a hacer aquí La prueba de la ruleta rusa Ahí les va el Rowlet Ok la canción ranchera Ahí les va el Rowlet Y nos salió Alto Alto Y en categoría Tenemos que ver La categoría Que es Por peso Entonces vamos a ver El que pese más Y el Chinchun Me acuerdo que está Pesadísimo Pesaba cuánto Ahí está 26.5 libras Y luego este 407.9 libras No hombre Este compadre Ya se echó a todos Si porque El Pangoro Pesa 299.8 Casi 300 Una papa frita más Y sube a 300 Una papa de explotar A un sandwich De reventar Como dice Rocket Y bueno el Victini Pesa 8.8 Entonces Mi compa del 400 Ganó Sabía que tragarme Haría un ganador Y ya para finalizar Esta colección amigos Tenemos aquí La cajita número 10 Esta es de fondo verde Y protagonizada por Growly Un Pokémon de primera generación Finalmente uno de los clásicos Y que al igual que Ghost y Floor Pues estos dos fueron los únicos Pokémones que no se repitieron En las portadas Así que felicidades muchachos Fueron los únicos sin copias baratas Y vaya que baratas Bueno ya Pero suficiente al bureo Con la caja Entonces mejor vamos a abrirla Y revelemos el contenido final De este paquete final De esta colección Que nos vamos a despedir Con Growly Que triste Yo quería que vinieran más cartas Pero bueno Esta mente todo se termina Todo lo bueno se termina También lo malo Recuerden Pero bueno Tenemos aquí Las cartitas Estas de Pokémon Y luego vamos a ver Tenemos aquí Finalmente mi Spinner Mi Spinner Aquí lo tenemos El verde Finalmente un Pokémon nuevo Uno que no se repite Y tenemos aquí La monedilla Ah Nos salían las instrucciones Aquí instrucciones Y monedita Pues muy bonita moneda amigos Muy bonito Spinner Pero lo que de verdad Nos importa es el paquete Porque solamente Nos hace falta Una carta Y sospecho Tengo las altas sospechas De que esta carta Se trata de Growly Porque es el Pokémon Que no nos ha salido Y está en esta colección Así que nos falta La carta de Growly Y tiene que estar aquí En su caja Por favor Por favor Growly Tienes que estar aquí adentro Entonces Más te vale Pikachurros Porque si no Nos vas a dejar incompletos Así que bueno Esperemos Que sea inclusive La holográfica Ese Growly Y estaría chido Pero bueno Con que nos salga normalito Con eso nos conformamos Así que vamos a buscar La carta de Growly Vamos Growly Tengo que atraparlo Tengo que atrapar A ese perro de fuego Vamos a ver por aquí Y nos salió Be aware Ay bueno Ok Vamos a ver la siguiente Que es Fluffy Ay nada más Nos quedan dos cartas Para completar la colección Nos falta una Así que Híjole Híjole Vamos a voltear esto Y chan 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 Que sea Growly 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 y es No la mariquita ¿Para qué quiero la mariquita? Ay rayos 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 Ay ok Aquí en esta carta Aquí esta tiene que estar Growly Porque es la única Que nos falta Así que bueno Tenemos que tener Ese nivel de suerte Vamos a ver Chan 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 Taratatán 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 Y es Esperemos que sea Growly Es No Victini No No Estábamos en la cumbre De la grandeza Estábamos así De cerca Y llegaron tú Y la mariquita Y lo arruinaron todo Tranquilo hermano Vamos a calmarnos No me pides Que me calme Tortuga de pacotilla No Bueno Ya se me pasó Creo que todos Recordaremos este día Como el día en que Tito Casi completa la colección De cartas Pero no Por culpa de la marica Y sus 10 mil clones Aún así Hagamos un recuento De las 40 cartas Que nos salieron Así que vamos a comenzar Y bueno Tenemos aquí la carta Número 1 Que es Ledyba Y luego tenemos otra vez La carta número 1 Que es la mariquita La marica La catarina Y por fin ya no es Tenemos aquí a Rowlet Con el número 2 Rowlet holográfica Rowlet holográfica Rowlet holográfica Rowlet holográfica Gossiflor holográfica Que es la número 3 3 de 15 Otra Gossiflor Bueno nomás 2 Y luego tenemos a lindo Victini También holográfica Muy chido Es el número 5 Si ven nos falta La número 4 Este es Rowlet Nos faltó la carta Número 4 Y bueno Tenemos otra vez a Victini Y otra vez a Victini Las 3 holográficas Que chido Pero pues Ni siquiera me salió normal Bueno Y luego tenemos aquí A Lapras Que es la número 6 De aquí ya todas van en orden Aquí otra vez Lapras Aquí otra vez Lapras Lapras y Sumona China Y finalmente tenemos a Pikachu Que es la número 7 Solamente nos salió un Pikachu Y es holográfica Así que bueno Excelente Y luego tenemos aquí Al Chinchú Y este es el que más nos salió Tenemos Chinchú Tenemos a Chinchú Chinetas Chinetas Y Chinetas Otro Chinchú No manches Ay bueno Pues finalmente se acaban los Chinchús Y luego tenemos aquí a Fluffy Y luego tenemos aquí a Fluffy Que es la número 9 Poderosísima 100 de vida Fluffy 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 Fly Y luego tenemos a Dynamo Pescado de Bilucho Que es la número 10 De Bilucho Pero nomás Rarísimo No más nos salió una Pescado eléctrico Tenemos aquí a Cutiefly Y luego a Cutiefly Y luego a Cutiefly Y luego a Beware Y de este también nos salieron bastantes Pero no tantos como a Chinchú Beware 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 Y luego tenemos aquí a Pángoro También creo que nos salió como a 3 veces Pángoro 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 Y luego Drampa Tenemos aquí a Drampa Y otro Drampa Y finalmente tenemos la número 15 Que es Smeargle Y solamente nos salió una vez Y holográfica Así que genial Acabamos con todo ¿No es así? Smeargle Y bueno En lo que yo me voy a chillar Porque no me salió Growlithe Nosotros pasemos rápidamente A la sección de saludos Growlithe Saludos a mi amiga Fernanda Reyes Saludos a mi amigo El Ratón Darío Saludos a María Guadalupe Valderas De San Luis Potosí A Fan de Doki Discover Kids 2005 Esteban 466 Juan José Flores Marroquín De Guatemala Y a mi amigo José 67.8 Saludos a mi amiga Valentina Roble Saludos a Player Oficial Verónica Zaragoza A Gamer y Sempai Y a su hermana Y finalmente Saludos a mi amigo A la Fabián Ruiz de México Y bueno amigos Pues eso fue todo por hoy No olvides suscribirse Dejar muchos likes Y comentar Cuál fue su carta favorita De la colección Yo soy Tito Capotito Y les mando un fuerte abrazo Hasta la próxima amigos Y todo por culpa de la maricota Y el chinchurro No olvides suscribirse al canal Y otro chinchurro Gracias.